El otario los tiras a la marchanda como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés, hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te crujeron los amigos, la ficha y el camino La milón entre magnate con sus locas tentaciones Donde triunfan y caudican mis hogueras pretensiones Se te ha anclado muy adentro en tu pobre corazón